...estamos en el restaurante Casares para presentaros la tapa de las fiestas... ...que es una falsa trufa enterrada en el bosque... ...es una tapa inspirada un poco pues en ingredientes que tenemos en la provincia... ...y la trufa que como casi nunca la podemos comer... ...porque es muy cara, pues hemos hecho una falsa trufa... ...los ingredientes que tenemos para ella... ...hemos hecho una tierra, que la tengo aquí... ...que la hemos hecho con aceituna deshidratada... ...harina, mantequilla y kikos... ...esto es un proceso que se elabora hasta conseguir pues una imitación en la tierra... ...hemos hecho una tempura negra... ...utilizando harina, aceite, huevo y tinta de chipirones... ...luego tenemos la harina, el huevo... ...y para completar el plato pues tenemos germinados... ...brotes de cebolla y flores... ...lo más importante de esta etapa y más difícil... ...es conseguir el huevo... ...el huevo le hemos cocinado en el horno a baja temperatura... ...aquí parece que es un huevo crudo, normal y corriente... ...pero si le cascamos aquí... ...vamos a ver que ya tiene... ...una textura... ...semicocido... ...una vez que está semicocido... ...le vamos a pasar por la harina... ...la tenemos aquí... ...y le vamos a envolver bien... ...con mucho cuidado de no se rompe... ...si se rompe el huevo empezamos de nuevo... ...le pasamos por aquí con mucho cuidado... ...y ahora iríamos a la tempura... ...esta es la tempura que tenemos de chipirones... ...y también la vamos a envolver con mucho cuidado... ...por último lo sacaríamos de aquí... ...la de delicadeza, si lo veis... ...es total, súper blando... ...y la vamos a freír en aceite de oliva... ...una vez que se fríe... ...pues el resultado lo tenemos aquí al lado... ...no me ha querido complicar más... ...el frío aquí delante... ...pero sería este el huevo... ...le colocamos en el plato... ...y rematamos con otro poquito de... ...de tierra... ...para que sea enterrada... ...un toque de trufa... ...entonces se mezcla el sabor del huevo... ...de la oliva y de la trufa... ...es una mezcla de sabores... ...en la que encuentras la gracia de cuando tú rompes... ...sale la yema del huevo... ...totalmente líquida... ...y la mezclas con el crujiente de los quicos... ...y de las olivas... ...entonces es una textura... ...como comerte un huevo frito... ...pero diferente... ...desde el restaurante Caseras Acroducto... ...de parte de todo el equipo de trabajo... ...queremos felicitar las fiestas a los segovianos... ...y a toda la gente de la provincia... ...que se acerca a Segovia... ...a disfrutar de estos días.